Hola, buenas. A continuación pasaré a explicar cómo llegar a desplegar una imagen que previamente se haya hecho con el programa Clonecilla a través de RBL más Clonecilla. Para ello haremos uso de un entorno virtualizado en el que hay que recalcar que únicamente es virtual hardware, es totalmente real el software, entonces lo que ocurra a lo largo de la práctica o lo que veamos que sucede a lo largo de la práctica será exactamente igual a lo que veríamos si lo plasmamos en una práctica real. En esta práctica concretamente habrá un servidor de RBL el cual se encargará de distribuir la imagen Clonecilla entre dos clientes y ese servidor puede ser 32 o 64 bits. Por ello, en primer lugar, lo primero que deberíamos hacer es descargarnos la versión de RBL última que haya en su página web. Para ello simplemente puedes abrir una nueva pestaña y poner DRBL Downloads y el primero de los enlaces ya nos llevará a la página de descargas de DRBL. Simplemente tendremos que elegir entre las versiones estables, prescindiremos de momento de las que estén en fase de testeo y dentro de DRBL, de solucionar de descargas estables, pues le damos la arquitectura, si es una arquitectura de 32 bits sin soporte para equipos ya viejos, si es de 32 bits con el juego de instrucciones PAE o si es una arquitectura de 64 bits. Entonces habrá que descargar, dependiendo de este servidor que utilicemos, si es de 32-64, pues esta o esta y si queremos, pues vamos a decirlo así, una alta compatibilidad, ya que obviamente cualquiera soportaría, cualquier tipo de máquina soporta arquitectura de 32 bits que no sea no PAE, pues podemos corregir la primera. No obstante, cuando los equipos a clonar sea un sistema de 64 bits nos va a obligar a utilizar la versión de DRBL es 64 bits, ya sea por el tema de Wifi o por otros temas, otros asuntos. Entonces nos descargaríamos 32 o 64 bits o la que hemos comentado, la de NOPAE y luego elegiremos el formato ISO. Eso nos permitirá descargarnos una imagen ISO de DRBL, del Live DRBL, que luego podemos utilizar ya sea en un entorno virtualizado o mediante VirtualBox, que es lo que voy a mostrar a continuación, o cogeremos esa imagen ISO, la volcaremos en un dispositivo USB bootable mediante un iBootin o en un CD o DVD bootable mediante nuestro quemador de CDs o DVDs que tengamos en nuestro sistema. Una vez descargado la versión del DRBL con la que queremos trabajar, por ejemplo, si es un entorno virtualizado, lo haremos como lo voy a hacer yo ahora y si no, pues obviamente, crearemos el USB o CD o DVD bootable con ese DRBL Live y simplemente le diremos a nuestros avios que arranquen desde ahí. Aquí al estar en un entorno virtualizado nos vamos a ahorrar el tener que utilizar un dispositivo USB o CD. Directamente nos iremos al almacenamiento y le pondremos en la unidad de CDs a utilizar el DRBL de 32 bits que hemos comentado. Luego, pues obviamente, en sistema, pues como si fuera la gestión de la BIOS, donde nosotros en nuestro ordenador indicamos el orden de arranque, pues obviamente vamos a arrancar antes la unidad óptica que le hemos introducido que el propio disco. Entonces arrancará el Live antes que el disco. Bueno, es decir también que para montar un servidor DRBL tanto real como virtual no se necesita ni siquiera que el equipo tenga un disco duro, ya que al arrancar el modo Live, pues no necesitamos de un disco duro donde el sistema tenga que trabajar. Bueno, una vez hecho esto, pues lo que comentamos, arrancaríamos ya sea la máquina virtual o la máquina real con el dispositivo arrancable del DRBL Live. En el menú inicial, pues obviamente, simplemente le diremos que queremos arrancar con la opción por defecto el DRBL Live. Y esto nos llevará, pues a un pequeño asistente del DRBL que acabará mostrándonos un entorno gráfico, ya que el DRBL, a diferencia de clonecilla, pues tiene un entorno de escritorio similar al de cualquier otro sistema operativo de entorno de escritorio. Lo primero que el asistente nos dirá que dejamos es el lenguaje, el español. Si queremos modificar la distribución del teclado, podemos no tocar el mapa de teclado, lo que implicaría que tenemos que conocer cómo es la distribución de teclas de un teclado inglés o americano. No hay ningún problema porque al fin y al cabo habría que aprenderse alguna tecla suelta, ya que digo que vamos a trabajar en un entorno de stop. o simplemente elegir, elegir el mapa de teclado según la arquitectura. Si quisiéramos elegirlo, pues simplemente le diríamos elegir, le damos el keywordty, le daríamos a la versión en spanish, la distribución y estandar. Bueno, aquí simplemente, pues ya simplemente le daremos la acción 0, que es continuar arrancando el xwindows. El xwindows es el entorno gráfico del DRBL. Simplemente confirmamos y en breve, pues ya nos aparecerá lo que es el escritorio del sistema operativo que da soporte a DRBL más clorecilla. Una vez ya veamos el entorno de escritorio del sistema operativo que da soporte a DRBL, cabe señalar que no nos confundamos con los iconos que pone iniciar DRBL y parar DRBL. Nosotros los iconos no los vamos a utilizar, ya que esos son los que utilizaríamos cuando quisiéramos desplegar el conjunto de máquinas que estén conectadas en red, pues por ejemplo un sistema operativo Linux cualquiera. A ver, como nosotros lo que queremos no es concretamente pues o despegar un sistema operativo cualquiera, llámese Vitalinus o se llame Ubuntu o se llame Gentos o se llame el sistema que fuera, sino nosotros lo que queremos es distribuir un sistema clorecilla entre los clientes para que al recibir la imagen clorecilla, pues la despliegue en esos equipos tendremos que utilizar estas dos opciones. El clorecilla live únicamente se utiliza cuando queremos trabajar con el equipo local y el clorecilla server lo utilizaremos cuando queremos trabajar con un entorno en red, en un despliegue. Concretamente entonces el clorecilla live serviría para crear una imagen del propio equipo donde nos encontramos, si quisiéramos imaginar el caso de que queremos crear una imagen de clorecilla del propio disco local, pues utilizamos el clorecilla live y si ya tuviéramos una imagen de clorecilla lo importante es, va a detectar cuantas interfaces de red tiene nuestro servidor de RBL, pues lo normal es que tenga una, una interfaz de red, si simplemente queremos hacer un despliegue de la imagen de clorecilla entre diversos equipos o tener dos interfaces de red cuando el equipo que haga de servidor de RBL, pues sea un equipo, un equipo que hace de gateway entre el conjunto de equipo sobre el cual queremos desplegar la imagen y el resto de nuestra red. Como en ocasiones es mejor explicarlo con una imagen que no decir mil palabras, pues en formato de, si lo quisieramos ver en formato de imagen, pues el caso sería el siguiente. Este sería el caso en el cual el servidor de RBL, pues hace de intermedio entre internet y el resto de la red cableada que haya en el centro o en el edificio donde nos encontramos y los equipos donde vamos a clonar la imagen. Entonces, como vos, tiene dos interfaces de red, una TH0, que vamos a decir así que es la que a través de la cual se sale hacia internet, y una TH1 que está en contacto con los equipos a clonar. Dejar claro que cuando vamos a desplegar una imagen de RBL no puede haber switch en cascada. ¿Eso qué significa? Que los equipos entre los cuales vamos a desplegar la imagen clorecilla conviene que estén conectados todos junto con el servidor al mismo switch. Y este switch no esté conectado a ningún otro, es decir, que no se forme ninguna estructura jerárquica de red cableada, de switches, sino simplemente un único switch con todos los equipos y, por tanto, una red aislada del resto. En este caso, aunque hay conexión a internet, se hace a través del propio equipo servidor de RBL que hace de Gateway. Pero, en el mejor de los casos, sería totalmente aislada, como sería este caso. En este caso, simplemente habríamos formado una única red cableada con un switch totalmente aislado que no comunica a estos ordenadores con el exterior, ni con internet, ni con el resto de la red, y que, por tanto, simplemente se limita a interconectar el servidor que se encargará de desplegar la imagen de clorecilla que habíamos creado previamente entre los equipos, entre los cuales la queremos desplegar o restaurar, y esos equipos. Estas son las dos causísticas posibles. En el caso más complejo de todos, pues lo que comentamos, tendríamos dos interfaces de red. Si las quisiéramos configurar, las tarjetas de red, pues haríamos lo siguiente. Empezamos, por ejemplo, configurando el HH0, que, como estoy comentando, requiere salir hacia el exterior, entonces haríamos uso del DHCP. La solita se configuraría. Y ahora nos dice que alguna tarjeta de red sigue sin configurar, si la quisiéramos configurar. Entonces le decimos que sí, que queremos configurar. Y la otra, pues la configuraríamos en un modo estático, por ejemplo. Entonces ya le diríamos la tarjeta que queremos utilizar. Por ejemplo, vamos a suponer que es la 192.168.201. Es por poner un ejemplo de IP. La máscara correspondiente, 24 bits, y ya estaría. Y esta sería la situación con la que nos encontraríamos aquí. Entonces, en la techo no tendríamos una dirección IP, que puede ser esta o cualquier otra, y en la techo h0, pues esta otra. Bueno, y ahora vamos a continuar ya directamente con la configuración del DRML. Antes de continuar, señalar que, como lo más común es que nuestro servidor DRML tenga una única interfaz de red, pues que esa interfaz de red se puede posicionar una IP cualquiera, y esa IP la utiliza el servidor DRML para configurarse a sí mismo un servidor DHCP, que asigne al resto de equipos sobre los cuales va a cloner la imagen, una dirección IP del mismo rango, para que entre ellos se puedan ver y se puedan transferir archivos. Simplemente eso. Entonces, si hay una única interfaz de red, súper sencillo, la configuramos, le damos una dirección IP, la que deseemos, la que queramos, da exactamente igual porque es una red totalmente aislada, y ya estaría, sin mayor problema. En este siguiente paso, pues elegiremos de dónde DRML va a sacar la imagen. Entonces, la imagen clonestilla la podemos localizar, la podemos ubicar en diferentes sitios, vamos a decirlo así. El primero sería en un dispositivo local que conectemos externamente, pues esta primera opción de local dev, dispositivo local, dev, device, pues se correspondería con un dispositivo que conectaríamos al equipo que hace el servidor DRML, donde se ubicaría la imagen clonestilla. Otra opción sería localizarlo en un servidor SSH, muy sencillito. Entonces, un equipo que tuviera el Open SSH server instalado, pues podría suministrar directamente la imagen de clonestilla. Simplemente tendremos que decir la IP de ese servidor SSH, el usuario y contraseña con el que queremos acceder al servidor SSH, y la ubicación o directorio donde se localiza la imagen. Lo mismo si es un equipo Windows, que la comparte por Windows o Linux mediante Samba. Lo mismo vía NFS, si queremos introducirlo directamente nosotros por media de comandos. O lo mismo, si nosotros le hemos confiado previamente y le hemos montado sobre barrajo un parte imagen, pues le daríamos a skip. Suponiendo que tenemos en un dispositivo, en un disco duro, dispositivo de almacenamiento externo USB, por ejemplo, las imágenes de clonestilla, simplemente deberíamos conectar en este momento la unidad de almacenamiento al equipo que hace el servidor de RBL. En este caso, al ser un servidor virtualizado, pues voy a tener que indicárselo concretamente. Entonces, una vez ya conectado el dispositivo, pues indicaríamos que el dispositivo es local, donde se localiza la imagen de clonestilla. Y aquí, tal como nos dice, pues que inserte el dispositivo USB en la máquina ahora, expide 5 segundos y pulsa intro. Pues ya le daríamos, entonces le haría un escaneo de dispositivos que detecta que están conectados y ya estaría. Le damos a aceptar. Y en mi caso, como solo había un único disco, ya que he dicho que clonestilla y de RBL no requiere de un disco duro local en la máquina para poder hacer de servidor de RBL, ya que trabaja en modo live, pues como ha encontrado que había un único dispositivo, ha entendido que ese era el dispositivo donde se localizaban las imágenes y ya lo ha montado. Monta significa que ya lo ha conectado al sistema de archivos y ya, por tanto, tenemos acceso a él. Concretamente, ahora me ha abierto el disco duro externo y me está mostrando las carpetas que cuelgan de su directorio RAID, es decir, la RAID del disco duro. Entonces, yo concretamente lo tengo ubicado dentro de la carpeta clonados y simplemente la selecciono. Entonces, le digo que se encuentra en esa carpeta, las imágenes de clonestilla y ya está. Y simplemente a continuación, pues, esperas. Le decimos siguiente, siguiente y el solito, pues, ahora una autoconfiguración del RBL. Una vez que ha terminado de autoconfigurarse el RBL, para crear las imágenes que él desplegará entre los equipos clientes, concretamente la imagen a utilizar, pues, entonces, nos dirá a qué clientes queremos y demás. Podemos elegir una lista o todos los clientes que encuentre conectados y que demanden una imagen. Una vez que le hemos dicho, pues, eso ya, y hemos acabado con la configuración del RBL. Por tanto, la configuración del RBL se limita a indicarle una configuración de las tarjetas o interfaces que tiene el equipo que hace el servidor de RBL, que puede ser una o dos, en el peor o más complejo de los casos. Si es una única interfaz de red, como ya he dicho antes, tan sencillo como es en una IP cualquiera, 120-268-1.1, por ejemplo, en la TSA, confirmar la máscara de 24 bits, 255-255-255-0 y ya está. Y él solito, ¿vale?, si quisiéramos configurar un gateway o una puerta de enlace, pues, se podría configurar, pero con esos dos datos suficientes. Eso ya hemos dicho que lo utiliza él luego para configurar un servidor de TCP. Un servidor de TCP significa un servidor que se encargará de asignar IPs a los equipos clientes que se van a conectar en red con el servidor de RBL y, por tanto, así ya tener acceso a sus clientes para poderles transferir los archivos o imágenes de clonicía. Después, hemos dicho que la configuración del DRBL continuaba indicándole la ubicación donde estaban las imágenes de clonicía. Por sencillez y por facilidad, nosotros le hemos dicho que se encontraban en un disco duro local, en este caso un disco duro externo que hemos conectado, y ya simplemente él solito se ha terminado de configurar. Por último, le hemos dicho sobre qué clientes queremos desplegar la imagen, sobre todo si ya está. Podríamos haberle dado un rango de dirección IP, o podemos haberle dado un rango de direcciones MAC de los equipos, pero lo hemos dicho a todos. Y una vez hecho esto, pues empezaremos con clonicía, muy sencillo. Igual que lo que haríamos con clonicía sin más, le diríamos que queremos arrancarlo en modo beginner, modo principiante, por sencillez. Y aquí me dice, pues si lo que quiero es save disk, es decir, crear una imagen del disco duro de la máquina cliente, o quiero restaurarlo, es decir, si quiero desplegarlo, que es nuestro caso. Nosotros queremos hacer un despliegue. Entonces le daríamos a restore disk. Aquí nos dice qué es lo que queremos que ocurra una vez que se haya terminado de desplegar la imagen, si queremos que el propio equipo cliente, una vez que ya se ha terminado de clonar, se reinicie, se apague o que queremos, o que le déle a ejer. Nosotros vamos a decir que directamente que se reinicie. En este siguiente paso fundamental, obviamente, nos tiene que preguntar cuál es la imagen que queremos desplegar, ya que en el disco duro que hemos conectado puede ser que existan multitud de imágenes, como es en este caso. Tenemos un montón de imágenes que hemos creado de equipos, entonces le tendríamos que decir cuál es la que queremos desplegar. Entonces, pues simplemente elegiríamos concretamente la que deseamos y ya estaríamos. Por ejemplo, yo voy a desplegar esta imagen de aquí, pero podría ser cualquier otra la que corresponda. Nos dice sobre qué disco queremos establecer la clonación. Entonces, le estamos diciendo que el SDA es el primer disco, el disco A, el disco que encuentra en la máquina SDA, pues sobre ese disco que lleve a cabo la clonación, que es el que se encontraba en la imagen. Aquí lo que nos dice si queremos que sea multicast, broadcastcast, es decir, el despliegue, lo más sencillo es decirle multicast. Y aquí le diremos cuántos clientes tenemos. En nuestro caso ya hemos dicho que nosotros vamos a desplegar la imagen sobre estos dos clientes. Entonces, son dos y nos va a decir también el tiempo de espera. Entonces, yo en este caso le digo que dos, pero pueden ser 20 o 50 o 100, los que fueran, dos equipos clientes. Y cuánto tiempo va a esperar a que esos clientes le pidan una IP al servidor. En cuanto a un momento que le pidan una IP al servidor, el servidor les va a dar una IP, pero también les va a proporcionar un sistema operativo con el que arrancará clonecilla y empezará el despliegue de la imagen. Entonces, el tiempo por cierto es de 300 segundos, lo podemos disminuir o aumentar como queramos hacer. Y ya que hemos hecho esto, pues simplemente apretando al intro un par de veces, pues ya empezará como tal la clonación. Ahora, pues ya simplemente se está configurando las IPs de los clientes. En principio se configuran 100 de manera automática, aunque solamente vamos a utilizar dos. Esto lo hace por defecto clonecilla, ya que en un paso de preconfiguración, pues configura este. Y tal como lo dice aquí, pues no cierre esta ventana hasta que los clientes terminen de clonarse. Entonces, esto es lo que mantiene el servicio de clonado activo. Entonces, hay que dejarlo. Ya simplemente pasaríamos a arrancar los clientes. Importante, los clientes hay que configurar la BIOS o su cargador de arranque, o las opciones de arranque para que arranque en el entorno de red. Entonces, en el caso de VirtualBox, como está virtualizado, pues tenemos que irnos a configuración, tenemos que ir a sistema, tenemos que activar la opción por red y ponerla a la primera. Lo que significa que lo primero que hará este ordenador cuando arranque es preguntar en la red si hay alguien que le es capaz de proporcionar una IP y un sistema operativo para arrancar. Entonces, decimos que arranque por red, tanto al 1 como al 2. Una vez he hecho esto, pues arrancaremos la máquina cliente 1. Entonces, aquí está solicitando y automáticamente podemos ver cómo ha hecho una búsqueda por red y encontró que hay alguien que, vía multicast, le quiere restaurar esta imagen de 32 bits. Entonces, simplemente le daríamos a enter y ya directamente empieza la comunicación. Exactamente, lo haríamos con el segundo cliente. Ahora mismo, está haciendo una comunicación por red y ya directamente le decimos que arranca, la entregó el sistema allí y ahora se está cargando el sistema operativo en ambas máquinas. Si lo podemos ver así de una forma mejor. Pues ahí tenemos las dos máquinas. Como están cargando un sistema operativo que les está suministrando el servidor de RBL. Un sistema operativo, obviamente, el Linux, el cual incluye un clonecilla, el cual les va a permitir que al recibir la imagen clonecilla que les pase al servidor puedan restaurarla. Ya se han conectado los dos y ya están recibiendo la imagen. Aquí podemos ver la tasa de transferencia. La velocidad se está restaurando en ambos, casi en paralelo, obviamente porque comienzan ambos simultáneamente. Bueno, ya se está clonando. Si nos fijamos en la parte superior de la ventana, pues el barra DFL y Ubuntu grupo de volumen root, que significa que es la rey del sistema. Es decir, esta es la parte más pesada. Pero como va rapidísimo, que va a una tasa de transferencia de 1,6 GB por minuto, pues nada, en dos minutos termina la clonación.